Hola malditos insectos, el siguiente programa es apto para todos, pero se recomienda verlo bajo la supervisión de un adulto. Siempre el origen de una leyenda yacen las grandes hazañas del héroe al confrontar su destino. Una de las adaptaciones más épicas de cómic nos presentó al rey Leónidas, un líder indomable y descendiente según los antiguos del mismísimo Hércules, quien no dudó en enfrentar al gran ejército persa para proteger su nación y dar muestra de su linaje. Pero, ¿sabías en qué personaje histórico está basado? ¿Sabías el significado de su nombre? ¿Sabías de las curiosidades detrás del rodaje? ¿O recordabas acaso de su épico grito de guerra? ¡Te destruiré y te venderé como chatarra! ¡Chatarra a tu abuela! Recuerda que puedes ser parte de nosotros con dos simples clics para recibir tu dosis de nostalgia. Es súper sencillo, mi bro. Además, no olvides de seguirme en mis redes y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon. Por esto y muchas cosas más... Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Drey de Reptil, el rey Iguana, y en este video les contaré la historia de una leyenda espartana, el héroe de las Termópilas, el rey Leónidas. Origen Leónidas I, el rey de Esparta, fue un personaje principal de la película 300, dirigida por Zack Snyder en el 2006. Este guerrero fue interpretado por el actor y productor británico de cine Gerard Butler, mientras que su doblaje latino estuvo a cargo del actor mexicano Humberto Solórzano, la imponente voz de personajes como Raditz de Dragon Ball. ¡Esto es Esparta! Leónidas está inspirado en el personaje del mismo nombre de la novela gráfica 300, escrita y dibujada por Frank Miller en 1998. Personaje que al mismo tiempo está inspirado en su homónimo de la película de 1962 Los 300 Espartanos, que al mismo tiempo está inspirado en el héroe de las Termópilas, la batalla más recordada de la Segunda Guerra Médica, el decimoséptimo rey ajiada de Esparta, Leónidas I. Por otro lado, sobre el significado de su nombre, Leónidas proviene del griego hijo de León, aunque otra variante sería de la casta de los leones, ya que su abuelo paterno, el antiguo monarca, se llamaba León y era conocido como el León de Esparta. Antes de pasar a la historia, quiero explicarles algo importante que no se muestra en la cinta y verán por qué. Leónidas era hijo del rey Anaxandridas II. Este rey tuvo dos esposas. La primera no podía tener hijos al principio, y para que la fábrica siga funcionando, pidió permiso para tener una segunda. Con ella concibió a Cleómenes. Sin embargo, posteriormente la semilla del rey pudo germinar en la primera y tuvo tres hijos más, Dorieo, Leónidas y Cleómbrotro. Ojo, ningún hijo era considerado como bastardo y tenían los mismos derechos para gobernar. En fin, ¿por qué miércoles les explico esto? Porque quise, pero también porque este medio hermano mayor tuvo una hija, la cual se llamó Gorgo, la futura esposa de Leónidas y reina de Esparta. Leónidas, uno de los hijos del rey Anaxandridas II, nació alrededor de 540 a.C. Fue inspeccionado como cualquier otro espartano. Al cumplir esta primera prueba y aprender a caminar años después, fue bautizado con el fuego del combate. Su padre, su primer maestro, lo adiestró e inculcó valores de su pueblo. La mayor gloria que puedes alcanzar en vida es morir en el campo de batalla al servicio de Esparta. Palabras que se grabaron para siempre en su mente y corazón. A los 7 años fue arrebatado de los brazos de su madre para comenzar el agogué. Entrenamiento que lo sumergió en un mundo de violencia, donde aprendió a pelear, a robar, a sobrevivir y a matar. Fue castigado por cada error y solo su instinto, sus ganas de aferrarse a la vida, que lo ayudó a vencer a la bestia infernal en la última prueba. ¿Regresaría victorioso o no regresaría? Y sucedió. Leónidas retornó a su pueblo, probando su valor como sucesor del trono de Esparta. Los años pasaron. El rey había madurado como monarca y guerrero, como esposo y padre. Por desgracia, un día común y corriente, su viejo amigo y capitán de tropas, Artemis, acudió a él mientras entrenaba su bendición. Un emisario persa había llegado a la ciudad. Tras ir a su encuentro, supo la razón. El que se hacía llamar el rey dios Jerjes, quería someter a toda Grecia bajo su poder. Y Esparta, por su gran reputación, resultaba ser un problema grave para sus ambiciones. El trato, según el mensajero, consistía en brindar un tributo de tierra y agua como muestra de su misión. Si Leónidas rechazaba esa oferta, Esparta ardería. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El persa había pisado su ciudad. ¿Se mostró hostil con su reina? ¿Amenazó a su amado pueblo con muerte y esclavitud y ahora pedía sumisión y respeto? Cada uno es dueño de sus palabras. Y esto es Esparta. Tierra y agua. Allá abajo las puedes encontrar. Te destruiré y te venderé como chatarra. ¡Chatarra tu abuela! ¡Hostil! Más tarde, el rey Leónidas acudió a los Zéforos, sacerdotes de los antiguos dioses para recibir su bendición y con ello, el apoyo del consejo espartano para ir a la guerra. Sin embargo, a pesar de contarles sobre su estrategia de poner en desventaja al enemigo, empleando el terreno de Grecia y un estrecho corredor a su favor, esos malditos cerdos corruptos no iban a ayudarlo. Mandato divino, designios supremos, mensaje de los dioses lo llamaban ellos. Leónidas lo llamaba huevadas. Esa misma noche, las palabras de su esposa lo ayudaron a despejar su mente y a comprender sus futuras acciones. Si tenía que romper las mismas reglas que juró proteger siendo rey, era su deber hacerlo. Y luego, le dio vuelta como pollo a la brasa. En fin, a la mañana siguiente, su capitán Artemis había reunido a su guardia personal de 300 hombres. Los políticos aparecieron como ratas solo para poner peros. Una vez que logró ignorarlos, Leónidas se despidió de su esposa e hijo, pues en el fondo de su corazón ya sabía lo que iba a acontecer. Las palabras sobraban frente a su amor, por lo que no dijo nada y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió Gavi. Rumbo a la entrada se cruzó con una tropa aliada de arcadianos, quienes a pesar de ser mayores en número de cabezas, no contaban con verdaderos soldados. ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? ¡Ru! 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 Posteriormente, Leónidas vio con sus propios ojos lo miserable que podía ser el ejército persa, sobre todos esos que solían llamarse inmortales. ¿Inmortales, eh? Pondría a prueba ese título. Hermanos, padres e hijos continuaban marchando cuando avistaron las embarcaciones enemigas. Los dioses parecían estar de su lado. Y Leónidas saboreaba en silencio la escena. ¡Glorioso! A todo esto durante el camino, hubo un jorobado llamado Efialtes siguiéndoles el paso. Este era un espartano salvado por su madre al nacer, que quería unirse a los 300. Pero aunque mostrase entusiasmo, no podía aceptarlo. La fuerza de un espartano yacía en el guerrero que lo acompañaba. Y este no podía ni rascarse el hombro. Como sea, finalmente, la tierra comenzó a temblar a causa de las hordas invasoras. Leónidas y sus valientes estaban listos para enviarlos a Lades. Sin piedad, sin prisioneros, para esto habían nacido. Pues incluso si las flechas cubrían el sol, ellos lucharían en la oscuridad. Ante la aplastante victoria, Leónidas fue convocado por Jerjes para negociar y este aclaró sus demandas. ¡Yo quiero una gallina! Y aunque fueron muy generosas, Leónidas rechazó cada una de ellas. Esa noche, el tirano persa, emputado, envió a su tropa élite los inmortales. Los espartanos pusieron a prueba su título. Si bien demostraron una mayor destreza, también cayeron ante sus lanzas. Incluso sus aliados hicieron de lo suyo. Monstruos, bestias, magos, horda tras horda, fueron enviadas a su aniquilación. Lamentablemente, las malas nuevas llegaron. Por un lado, de las pocas bajas durante el calor de la batalla, el joven hijo de su amigo Artemis fue uno de ellos. El llanto de dolor de su capitán no hizo más que aumentar la sed de sangre. Por otro lado, la dura traición del jorobado los agarró desprevenidos, revelando a Jerjes un pasaje secreto, lo que acabó con la tenue esperanza del rey, ya que a esto se sumó el retiro de sus aliados. Leónidas tuvo que ordenar a uno de sus hombres regresar a casa para contar su historia y entregar un mensaje a su esposa. Luego se quedó a confrontar su destino. Disfruten de un estupendo desayuno, pues esta noche cenarán en el Hades. La hora llegó. Estaban rodeados y el rey Dios frente suyo. La nueva oferta persa, cualquiera que fuese pasaban desapercibidas. Sabía lo que Jerjes quería y Leónidas lo que tenía que hacer. Se liberó de cualquier obstáculo y agachó la cabeza. La figura de su amada vino a él. De inmediato, Leónidas rugió la orden para crear la distracción y lanzó su último ataque. Y aunque falló en el intento, el rey Dios sangró. Sus hombres cayeron uno por uno. Sintió un gran honor haber vivido a su lado. En sus últimos momentos volvió a recordarla. Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Los ancianos decían que los espartanos eran descendientes del mismísimo Hércules. El rey Leónidas era una muestra de su linaje. La hermosa muerte de los 300 valientes sería el cántico de victoria de las futuras batallas. Poderes y habilidades. El rey Leónidas, al igual que otros espartanos, fue entrenado desde temprana edad en el arte de la guerra. A los 7 años comenzó el Agogué, etapa donde saboreó la violencia de este mundo para formar su carácter. Superado todo esto y llevando como premio su victoria ante el lobo gigante, Leónidas se convirtió en el indudable sucesor del trono, ya que no solo contaba con la fuerza suficiente, sino que su gran capacidad de liderazgo transmitía confianza y seguridad en sus acciones. Detalle crucial por el cual toda Esparta lo seguiría al mismísimo Hades si era necesario. Curiosidades. Zack Snyder no siguió fielmente la historia escrita por Frank Miller, ya que su intención era lograr más un atractivo visual que ser una copia 100% fiel de la obra. Aún así, todos estos cambios fueron aprobados por el mismísimo Miller. La popularidad de la película lo llevó a ser parodiada en diversos productos del medio, siendo la comedia casi 300 de los mismos creadores de Scary Movie una de las más conocidas. Elie Snyder, el hijo del director, formó parte del elenco dando vida a la versión infantil de Leónidas. Sobre la carrera del actor, si bien actualmente no se lo ha visto en muchos proyectos, algunos de sus papeles más recordados por el público por así decirlo fueron El Conde Drácula en Drácula 2001, Seth, dios egipcio de la oscuridad en Dioses de Egipto y Estoico El Basto en la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón. Como el resto del elenco, Gerard Butler se sometió a un intenso entrenamiento para lucir su físico, lo que obviamente atrajo a audiencia. Aunque estos músculos también fueron resaltados por el equipo de maquillaje para mostrarse en pantalla. Por otro lado, a pesar de verse muy espectaculares, la verdad es que los espartanos reales no iban enseñando carne, sino que llevaban encima pesadas armaduras de batalla. Y según datos históricos, la edad del rey Leónidas rondaba los 60 años cuando se enfrentó al poderío persa. Y ya sabes mi bro, si conoces de otra curiosidad, por favor, coméntalo. Indomable y con una valentía igual a una docena de huevos, el rey Leónidas nos demostró que su valor residió en la calidad de sus acciones y que el sacrificio por aquella buena causa fue el mejor mensaje para cambiar el curso de la historia. Recuerden este día siempre, pues les pertenecerá eternamente. Y nada más amigos, Dreidar Reptil se despide, cambio y fuera. Gracias. Adiós.